su informativo de primera mano. Bienvenidos al informativo de primera mano. Las noticias más importantes generadas hasta el momento. Enlaces, reportes desde el lugar de la noticia, entrevistas y mucho más. Con el estilo único del maestro Francisco Javier Ruiz Quirín. Iniciamos de primera mano. Estamos aquí en su relevo para compartir con ustedes información importante y para presentarles también la mesa de análisis del Semanario Primera Plana. Más adelante se incorpora a este espacio de opinión el periodista Rigo Gutiérrez, director editorial del Semanario Primera Plana, quien nos va a acompañar a analizar algunos temas. Pero básicamente vamos a platicar sobre dos temas que esta semana han estado en la agenda, han estado en la conversación sin lugar a dudas, y son la remodelación del Centro Histórico de Hermosillo. Algo que ha sido bastante esperado por los cientos de comerciantes que están instalados en el primer cuadro de la ciudad de Hermosillo. Es un tema del que vamos a estar platicando en el transcurso de este programa. Y además, este día, hoy por la mañana, el secretario de Gobierno, al filo del mediodía más bien, el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, hizo entrega de la propuesta del paquete económico para el próximo año. Es un acto tan importante para la vida pública, tan relevante, que difícil es que no nos adentremos a este tema. Y es que es justo la propuesta que está haciendo el gobierno para ver cómo se va a gastar el dinero el próximo año y cómo se va a ingresar también el recurso a las arcas públicas del próximo año. De entrada, ellos ya descartan que haya un aumento en los impuestos, también descartan nuevos impuestos, aseguran que hay un impulso a la cuestión de las becas, con el fondo de becas más importante que existe en el Estado. También aseguran que vienen impulsos a la seguridad pública. En fin, hay varias cosas que tenemos que analizar al respecto. Es un 7% mayor al presupuesto del año pasado. Es básicamente la inflación. Pero hay algunos sectores que en este momento requieren de atención. Seguramente así se está diseñando o así se diseñó en este paquete económico, que es justamente la situación en torno al agua. Seguramente es un tema que va a surgir en la conversación en los próximos días. Hoy se entregó. Pero probablemente ya en las siguientes semanas comiencen a discutirlo los diputados y se prevé que esto se pueda aprobar en la brevedad. Así que vamos a platicar un poquito de eso. De hecho, para platicar sobre este tema, a las 2.30 de la tarde vamos a entablar comunicación a través de las vías cibernéticas con el periodista Aarón Araiza. Él es periodista de Megacanal, un periodista bastante dedicado y especializado en el tema legislativo. Nos va a compartir su crónica, su opinión. Él estuvo presente hoy en el Poder Legislativo, dando cobertura a este hecho, la presentación de la propuesta de paquete económico para el próximo año, cómo se va a gastar el dinero, cómo va a ingresar el dinero. Estuvo el secretario de Gobierno, el secretario de Hacienda. Ambos abundaron sobre este tema. Pero además, yo quiero que me acompañe usted porque a las 2.15 de la tarde yo voy a entablar comunicación con la periodista Claudia Aguirre. Con ella vamos a platicar, mi compañero Rigo Gutiérrez y un servidor, platicaremos con Claudia, acerca de la remodelación del Centro Histórico de Hermosillo, que es un hecho muy, muy esperado por los comerciantes. Tienen ya prácticamente un año. Ellos en la espera de que esto termine, quede completamente rehabilitado, además del mercado municipal que todavía está en obra. Y esto, hay varias cosas que han englobado hoy el Centro Histórico. Por una parte, la apertura de la calle Cerdán, que aseguran los comerciantes, se ha traducido en aumento en las ventas. Pero también platicaremos sobre el tianguis navideño, que se instalaba en el Jardín Juárez, los tuvieron que mover de allí. En fin, hay varias cuestiones. El Centro Histórico y Cívico de Hermosillo, el gobernador tiene una visión de que ambos estén conectados. De hecho, ayer existía un planteamiento, hizo un comentario acerca de derrumbar un edificio que está justo sobre el Boulevard Hidalgo para que se conecten el Centro Histórico y el Centro Cívico de la ciudad de Hermosillo. Así que esperamos sus comentarios. Nosotros estamos completamente en vivo a través de todas las redes sociales. Y quiero invitarle a que disfrute y conozca nuestro canal de YouTube. Si usted ingresa a YouTube, va a encontrar TVD Primera Plana. Así, busque ese canal, suscríbase, póngale like a la campanita, y usted va a empezar a recibir de manera instantánea todo lo que aquí publicamos. Tenemos una transmisión completamente en vivo, habilitada para usted, para que disfrute de cada uno de los programas que aquí se producen en este canal de televisión. También tenemos nuestra estación de radio. Si usted tiene un dispositivo, por ejemplo, como Alexa, únicamente basta con que diga Alexa, pon Primera Plana Radio, y automáticamente comenzará a escuchar de nuestra sintonía. Así que lo invitamos a que disfrute también de todo nuestro contenido. Estamos también a través de nuestra página de Facebook. Aquí estoy ingresando, de hecho, a la transmisión. Y también nos encuentran como TVD Primera Plana. Aquí estamos completamente en vivo. Y esta transmisión, usted lo puede compartir en su muro de Facebook, lo puede enviar a través de sus grupos de WhatsApp, y nos va a ayudar muchísimo para aumentar también nuestra comunidad y que la información llegue a todos, a todos los rincones. Estamos en nuestra cuenta de X, antes Twitter, como arroba TVD Primera Plana. Y también estamos en vivo en Instagram. Estamos en TikTok con contenido muy, muy original para todos ustedes. Y estamos llegando al momento de hacer una breve, breve pausa. Yo le quiero invitar a que no se vaya, no se separe de su pantalla. Más adelante se incorpora con nosotros Rigo Gutiérrez. Después la periodista Claudia Aguirre, titular del medio de comunicación Expresión Sonora. Vamos a platicar con Arona Raisa, especialista en los temas legislativos. Y habrá mucho que platicar y analizar hoy en TVD, en TVD Primera Plana. Así que haremos una muy, pero muy breve pausa. Y no se vaya, volvemos. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. TVD Primera Plana, tu canal. Tu estación favorita del año ya está aquí. Finalmente es tiempo de disfrutar el verano. Reserva ahora para la diversión y el sol en Las Palomas. Beach & Golf Resort, Puerto Peñasco, México. Clínica Swan, la Servición y Spa, dirigida por el doctor Mark Anthony Swanson, médico reconocido en el mundo por su aportación a la medicina oftalmológica. Aquí tenemos varios de los estudios que son muy importantes. Tenemos interferometría, OCT, que es una tomografía ocular. Tenemos un aparato también que nos mide la superficie del ojo. Y tenemos un microscopio especular que nos mide la córnea del paciente. Agenda tu cita al 662-210-9088. Swan, la Servición y Spa, unidad y trabajo. Este buen fin, ahorra lo grande. Del 15 al 18 de noviembre, en el Ayuntamiento de Hermosillo, tendrás un 100% de descuento en recargos de impuesto peredial, multas de tránsito y administrativas, así como en convenios y derechos de almacenaje. Y no solo eso, recibe otro 50% de descuento en la base de multas de tránsito. Este buen fin, cumplir y ahorrar es más fácil. Para más información, visita hermosillo.gov.mx. Válido del 15 al 18 de noviembre. Aplica en restricciones. Ayuntamiento de Hermosillo. TVD Primera Plana. Búscanos en todas las redes sociales. Continuamos con más noticias de Primera Mano. Y ya estamos de vuelta, dos de la tarde con doce minutos. Gracias por estar en la sintonía de TVD Primera Plana. Quiero comentarles, a propósito de la entrega del presupuesto, de lo que se ha difundido aquí a nivel estatal, de lo que ha ocurrido hoy en el Congreso de Sonora. A nivel nacional, también ocurrió prácticamente lo mismo. Le comento que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, entregó el paquete económico 2025 al presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez. Hoy fue en la presentación, el funcionario dijo que para el 2025 proyectan un crecimiento que será entre el 2 y el 3 por ciento. Fue lo que dijo este funcionario. Hoy entrega pues esta propuesta a nivel nacional. Algo de lo que él comentó fue que esta proyección se sustenta en la fortaleza del empleo y el dinamismo del mercado interno. También todo esto con el consumo y la inversión como motores claves en línea con estas expectativas de crecimiento. Fue lo que dijo el secretario de Hacienda. Y aquí estoy observando pues una fotografía en donde entrega este documento al presidente de la Cámara de Diputados. Un personaje pues bastante conocido por los sonorenses Sergio Gutiérrez, diputado del Partido del Trabajo, diputado federal. Hoy ocurre lo mismo acá en el Congreso de Sonora. Habrá que estar pues a la expectativa, habrá que estar analizando qué es lo que se difunde, la información que se genere a nivel nacional también sobre este, sobre el presupuesto. Así que en unos minutos se conecta con nosotros mi compañero Rigo Gutiérrez y pues vamos a iniciar, vamos a iniciar la mesa de análisis. Y le doy la bienvenida a mi compañero Rigo Gutiérrez. Rigo Gutiérrez está ya a través de las plataformas digitales desde la redacción del Semanario Primera Plana. Rigo, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Tony? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio, a la hora. Rigo, pues básicamente dos temas que han sido, que han estado en la agenda pública, que han estado en la conversación esta semana. La remodelación del centro histórico y la entrega de la propuesta de paquete económico para el próximo año. Rigo, de entrada, ¿qué impresión te han generado esta semana ambos temas que han estado en la agenda? Bueno, Tony, fíjate que yo creo que los dos temas sí son de alguna manera importantes, ¿no? En el momento de acontecer lo que ha estado pasando. Y creo que al menos la situación, la de la remodelación, las obras que se están haciendo ahí en el centro histórico, pues lo hemos resentido, lo hemos visto más de cerca todos los hermosillenses. Y sin duda ya tienen desde, pues quizá por allá en mayo, mayo, abril, cuando comenzaron estas obras, pues yo creo que nos ha impactado de entrada en la cuestión del tráfico, porque es una remodelación que se ha ido extendiendo no solo en la parte del centro, lo que conocemos alrededor, los alrededores del mercado, o incluso la parte esta en la calle Cerdán, que es la mayor obra que se hizo ahí, sino también el lado del Boulevard Hidalgo y también un poco más atrás, en las partes ahí cercanas a Palacio de Gobierno, que también ha formado parte de todo este, de todo este entramado, ¿no? De obras. Y bueno, ahí yo creo que lo más destacable en esto tiene que ver con las obras o la remodelación que se está haciendo en el mercado, en el mercado municipal. Ustedes recordarán el mercado municipal, que es uno de los edificios históricos más representativos de la ciudad, incluso pues está considerado como un edificio que es patrimonio, patrimonio de la nación, porque está dentro de los edificios que tienen más de 100 años el mercado municipal tiene exactamente 114 años, fue inaugurado en 1910. Entonces, era muy necesaria la remodelación que le están haciendo al mercado municipal, una obra que, bueno, ya habían hecho el intento otras administraciones municipales, sobre todo, ya habían estado trabajando en el mercado, sin embargo, nunca había recibido una inversión tan fuerte como la que se está haciendo en esta ocasión, en esta administración, con 58 millones de pesos. Y aquí es relevante la situación porque los locatarios, si bien es cierto, han tenido todo este año problemas en cuanto a la venta, en cuanto al estar todavía o permanecer en el gusto de los consumidores, pues es arriesgar ese año, es arriesgar ese año de ventas para tener mejores condiciones y poder recibir todavía de mejor manera a los visitantes, la gente que se reúne ahí alrededor del mercado. Pues bueno, es yo creo que más el beneficio que van a recibir los locatarios que, pues bueno, lo que pudieron haberse visto afectados. Es una inversión que les va a cambiar, pues que le va a cambiar la vista ahí a todo el mercado y a la parte esta del centro. La situación ahí con la calle Cerdán, yo creo que también ya lo han reportado, ya hay algunos reportes ahí sobre las ventas, el incremento de ventas que están teniendo ya los, pues algunos de los comercios que están ahí alrededor de la calle Cerdán. Y pues bueno, yo creo que es más el beneficio que se están teniendo en esta ocasión con estas obras, la remodelación que se está haciendo ahí alrededor del centro, que pues lo que momentáneamente o por alguna situación nos afectó como visitantes o como automovilistas que pasamos por estas calles del centro de la ciudad. Bien. Y además, Rigo, pues estamos hablando de una zona en donde va a ser muy interesante poder hacer un antes y un después, poder comparar el cómo va a lucir el centro histórico después de la remodelación de estas calles, de la intervención de ciertas avenidas, con cómo era la dinámica comercial. Y lo traigo a colación porque, por ejemplo, todo este año hemos estado escuchando algunas quejas de comerciantes que dicen que han disminuido drásticamente las ventas por motivo lógicamente del mercado municipal, que le daba bastante vida al centro de Hermosillo, todas estas calles que comenzaron a intervenirse. Hay una cuestión también que comentabas, Rigo, acerca de cómo se ha intensificado el tráfico vehicular por todo ese sector, pues está muy cerquita la Universidad de Sonora, el centro cívico que también está intervenido en algunas de las vialidades, y se ha complicado en materia de movilidad ese sector, y va a ser muy interesante poder hacer un antes y un después, y realmente poder palpar los beneficios que pudiera traer este tipo de obras, y vamos a ver qué tanto podemos ir caminando a hacer un centro histórico como el de ciudades, como el de Mérida y Yucatán, como en Querétaro, como por ejemplo, bueno, en ciudades que son más grandes, donde los turistas pueden visitar, pueden caminar por la noche, y vamos a ver qué tanto podemos avanzar para convertirnos en un centro histórico, pues ahora sí que de ese nivel, ¿no? Sí, es muy buen punto lo que comentas, y la aspiración es que el centro histórico se convierta en un punto turístico de atracción de la ciudad, pues tiene que caminar hacia ese lugar, pero sobre todo, Tony, la cuestión aquí es que no lo vamos a ver o no se va a lograr ese proyecto de un año a otro, es decir, tiene que haber aquí una planeación multianual, de varios años, de varias administraciones, porque si bien es cierto, el centro le van a dar con esta manita de gato, con esta garra de tigre, como lo quieran ver, le van a dar una nueva vida, la cuestión es que requiere más todavía, meterse más. Está una parte que ya lo han comentado las autoridades, por ejemplo, en la calle Cerdán, uno de los motivos por los que se fue retrasando la obra tenía que ver con las tripas, con lo de abajo, lo que está en la tierra, con la tubería, y ya lo han dicho en otras ocasiones las autoridades, todo alrededor del centro, toda la tubería que está alrededor del centro es tubería muy vieja que se tiene que cambiar, en algún momento esa tubería va a llegar a colapsar y tienen que hacerse obras todavía más profundas para cambiar todo esto. Entonces, requiere, como te digo, inversiones anuales, quizá un plan anual. Ahí hemos visto que en el caso del alcalde de Toño Astiazarán, pues bueno, se puso las pilas y junto con el gobernador que llegaron a este acuerdo para poder meterse a hacer esta obra, que es cierto, muy importante, que también va a ayudar a la cuestión de traer más turismo o de ponerlo como un punto destino turístico, pero pues bueno, tienen que hacerse, así como en este caso, como nos pusieron el ejemplo en esta ocasión, que la política funcionó, a pesar de ser de diferentes partidos, tiene que haber este proyecto a largo plazo. Y esto es importante por lo que te voy a decir. Por ejemplo, vimos en esta obra que se hizo aquí o que todavía está en camino, que al mismo tiempo, al mismo tiempo que entraron con el mercado, al mismo tiempo que entraron con la Cerdán, al mismo tiempo que entraron con la Plaza Hidalgo, al mismo tiempo que entraron con las obras que están ahí cerca de Palacio, todo lo que hicieron hacer al mismo tiempo y colapsaron el tráfico. Entonces quizá para futuro, y esto sería ya una tarea que le dejaríamos ahí a las autoridades, quizá futuro tendrían que hacer una planeación mejor diseñada para no afectar o para no estrangular el tránsito vehicular alrededor, porque pues sí es cierto, tiene muchos beneficios, pero también de momento creas un caos vehicular que si lo haces con planeación, a lo mejor no sacrificas tanto esa paciencia que pueden tener los conductores al momento de estar por ese lugar. Y bueno, como decías, pues es necesario, se tiene que hacer y pues solo quizá ahí la parte de planeación o logística en la obra es lo que nosotros le pediríamos a las autoridades. Así es, no, completamente esto va a requerir de toda una planeación y lo que comentas es muy interesante, un plan anual acerca de ese sentido y recalcar también una cosa que es la coordinación con el gobierno municipal. Hay toda una logística, todo un operativo que se tiene que realizar en conjunto, desde señalamientos, desde vigilancia, desde pues cómo trabajan ambas coordinaciones, la coordinación de infraestructura municipal y el sistema de infraestructura a nivel estatal, en fin, creo que es un tema amplio que puede seguir dando de qué hablar, pero al final de cuentas yo insisto, habrá que palpar los resultados del antes y después para ver y evaluar realmente si se está trabajando bien en la remodelación de ese centro histórico y además encontrarle oportunidades, como esto que comentas, esta oportunidad de que se genere un plan anual del centro histórico de Hermosillo, en donde creo que también tendrían que estar muy partícipes y no los he visto, Rigo, a los comerciantes del centro, salvo por algunos pronunciamientos, por algunos comentarios que brindan, por ejemplo, el presidente del patronato del centro estuvo presente en la inauguración, pero apariciones casuales, digamos, de los representantes comerciales quizás deberían de estar un poco más presentes y más activos en esos temas porque va a ser importante darle seguimiento a esta situación. Y yo un tema que no ha salido a flote, no ha salido en la conversación, es el tema también de los parquímetros, que a lo mejor habrá que pegar una revisada al tema después de esta remodelación, cómo van a seguir operando, si continuará esta situación completamente igual, Rigo. Sí, mira, ese es un punto interesante porque no sé si recuerdas que el proyecto de los parquímetros, estos virtuales que estaba por poner o por instalar en el ayuntamiento, pues se quedó como a medias y bueno, esta es una prueba, la hicieron por acá, por rumbos del centro de gobierno, otra por acá, o intentaron hacerlo por acá, por rumbos del parque La Ruina y estos alrededores donde los vecinos pegaron el grito en el cielo porque no estaban de acuerdo, ¿no? En el caso del centro, pues habría que revisar qué proyecto se va a establecer ahí, si son parquímetros de estos virtuales o digitales, como se le quiera llamar, o los tradicionales. El caso es que, pues ahí está ese asunto sobre la mesa. Otro punto, Tony, también que yo quisiera comentar es el caso de los edificios históricos. Si bien es cierto, el mercado municipal es uno de los principales que está ahí a la vista de todos y que requería esa inversión o que requería esa manita de gato, también hay que recordar que otro de los edificios históricos que está ahí alrededor del centro es la Escuela Leona Vicario. La Escuela Leona Vicario que, pues, por mucho tiempo funcionó o siempre había funcionado como escuela, sacaron a los niños de ahí porque se convirtió en un edificio de riesgo y ya no regresaron después de la pandemia, ya no regresaron los niños a las aulas de la Escuela Leona Vicario y ahí se dejó la escuela. La han abandonado ninguna autoridad ni de las autoridades pasadas ni en esta estatales. Han querido meterse de lleno al proyecto de rehabilitación de la Escuela Leona Vicario y, pues, bueno, el asunto no es menor porque es uno de los edificios históricos y está catalogado o al menos está dentro de este catálogo de los edificios que son patrimonio. Ya son patrimonio de la nación porque tienen más de 100 años. Entonces, también habría que ver si este tipo de edificios, edificios históricos, están contemplados en estos planes de rehabilitación del centro histórico, que también hay otros como, por ejemplo, el colegio, la primaria José La Fontaine, que es el colegio, el colegio Sonora, colegio de Sonora, que también está ahí cerca de Palacio de Gobierno, que también es un edificio histórico y los edificios que están ahí cerca o alrededor de la plaza, de la plaza Hidalgo. También yo creo que sería un aspecto interesante ver qué va a pasar con todos estos edificios que están alrededor del centro, que, pues bueno, si se piensa hacer un corredor turístico en el centro, pues habría que ver cuáles son los atractivos que vamos a presentarles a los turistas como edificios o como las mismas calles en sí, que, pues bueno, ahí también hay algo de historia. Sí, y curiosamente, ayer el gobernador no hizo la propuesta tal cual, pero sí hizo un comentario a bote pronto de que sería interesante demoler un edificio que está justo cruzando el Boulevard Rosales, que es un edificio, creo que alberga oficinas de hacienda. El gobernador hacía un comentario a bote pronto así de que sería oportuno demoler uno de los edificios que están por ahí, de tal manera que se conecte todo el Boulevard Hidalgo, desde donde viene Palacio de Gobierno, todo ese sector hasta acá, hasta la plaza Hidalgo, acá donde está toda esta placita con algunos locales. También un comentario ahí que generó cierta expectativa. Pues habrá que estar pendientes, Rigo, por lo pronto la remodelación del centro es algo que de alguna forma nos afecta o nos beneficia prácticamente a todos. Es un lugar en donde por su ubicación estratégica, pues muchos tenemos que pasar por lo menos cerca de allí. Lo comentábamos al inicio, cómo es que se tornaba tan complicado el tráfico en las vialidades que están aledañas al centro. Pero bueno, en fin, vamos a estar muy presentes y muy pendientes de este. Oye, con esto de las propuestas de demolición, Tony, perdón, pues nada más habría que ver a quién pertenecen, ¿no? Porque no estoy muy seguro si sean bienes del Estado o si sean inmuebles del Estado. Entonces habría que ver a quiénes pertenecen y pues si se va a demoler, ¿cuánto nos va a costar comprar esos edificios para demolerlos, no? Lo más importante. Pues ahí está ese detalle también. Así es. Bueno, si te parece, Rigo, podemos hacer una pausa y vamos a entablar comunicación con el periodista Aron Araiza, quien hoy estuvo en el Congreso del Estado dando cobertura a la entrega del paquete económico para el próximo año, Rigo. Si te parece, hacemos pausa y volvemos rapidito. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. DVD Primera Plana. Tu canal. ReadySecure es una capa adicional de seguridad proporcionada por tu banco para tus transacciones en línea, las cuales requieren que ingreses una contraseña o un código numérico para autorizar el pago. ¿Cómo usar ReadySecure? Después de ingresar los detalles de tu tarjeta, se abrirá una pantalla emergente similar a esta, la cual contendrá Logo de tu banco. Nombre del comercio en el que estás comprando. Importe de tu compra. Fecha de tu compra. Últimos cuatro dígitos de tu cuenta o tarjeta bancaria. Un espacio para ingresar el código que te enviará tu banco vía SMS o vía aplicación. Ingresa el código o contraseña y haz clic en Enviar para autenticar el pago. Si no sabes tu contraseña o no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria, por favor ponte en contacto con tu banco. ¡Y listo! Tu compra ha sido realizada con éxito y de una manera completamente segura. ¡Sé positivo! ¡Sé diferente! ¡Sé yupi! El glaucoma es una enfermedad crónica degenerativa que daña de manera irreversible el nervio óptico y en los casos más severos. La ceguera es total y lo más terrible no da síntomas. Clínica Swan, Láser, Visión y Spa atiende este y todos los padecimientos de los ojos con especialistas de primer nivel. Tecnología de punta en equipo médico y lo más importante, una atención humana con resultados sorprendentes. Clínica Swan, los esperamos. Swan, Láser, Visión y Spa Steert, Unidad y Trabajo Este buen fin, ahorra lo grande. Del 15 al 18 de noviembre, en el Ayuntamiento de Hermosillo, tendrás un 100% de descuento en recargos de impuesto predial, multas de tránsito y administrativas, así como en convenios y derechos de almacenaje. Y no solo eso, recibe otro 50% de descuento en la base de multas de tránsito. Este buen fin, cumplir y ahorrar es más fácil. Para más información, visita hermosillo.gov.mx Válido del 15 al 18 de noviembre. Aplica en restricciones. Ayuntamiento de Hermosillo. La nueva televisión ha llegado. Estamos produciendo e innovando. La nueva televisión. DVD Primera Plana. Tu canal. Continuamos con más noticias de primera mano. Dos de la tarde con treinta y tres minutos. Dos de la tarde con treinta y tres minutos. Ya estamos de vuelta. Ya se está conectando nuestro amigo y colega Aarón Araiza, periodista de Megacanal, que ha estado dando cobertura a la entrega del presupuesto del próximo año. 88 mil millones de pesos. Tengo entendido que es la cifra. Es lo que declaraba hoy el secretario de Hacienda junto con el secretario de Gobierno luego de entregar la propuesta de paquete económico. Insisten en algunos temas. Por ejemplo, que se continuará dando impulso al tema de las becas. Que se continuará impulsando a lo que tiene que ver con la seguridad. Cuestiones que tienen que ver con el agua. Que es muy importante. Un tema fundamental para el desarrollo del estado de Sonora. Están descartando nuevos impuestos. Están descartando también pues aumentos a los impuestos ya existentes. Y sí adelantan que hay un planteamiento de algunos empresarios de que se les genere una especie de impuestos a ellos, particularmente a rubros empresariales para cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Algo de lo que se ha estado platicando acerca del nuevo paquete económico. En lo que entablamos comunicación con mis compañeros yo les quiero comentar de algo que se ha dado a conocer a nivel nacional. Y es acerca del político del político Monreal. Seguramente usted ha escuchado hablar de este personaje Ricardo Monreal. Pues resulta que él viajó en un helicóptero pero no era cualquier helicóptero. Fue un controversial vuelo en un helicóptero privado. Este vuelo se realizó el pasado 12 de noviembre y es que Ricardo Monreal es el coordinador el coordinador de la bancada de la bancada de Morena en el Senado. Y esto ha dejado varias incógnitas. Pues por un par por una parte se contradice a la austeridad republicana. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum comentó que no se ha utilizado dinero público para el uso de ese helicóptero. Pero Monreal por su parte él se disculpó. Vea usted lo que dijo. Dice Intentaré que no se repitan este tipo de situaciones que aunque de buena fe y utilizadas solo en casos de emergencias o excepcionales pueden ocasionar alguna afectación en nuestro movimiento. A las simpatizantes y militantes que se sintieron lastimados o ofendidas les ofrezco una disculpa sincera y a todas y todos los mexicanos de igual forma fue lo que él comentó y publicó un video en sus redes sociales donde también pues se disculpa y hace una serie de explicaciones y dice él vivimos una etapa crucial en la vida pública del país la transición política continúa y debemos estar a la altura de los retos y desafíos vamos a continuar impulsando las grandes reformas que México necesita fue algo de lo que de lo que comentó fue algo de lo que dijo el senador Ricardo Ricardo Monreal así que vamos a vamos a a estar pendientes es algo algo polémico algo allí medio complicado lo que lo que ha ocurrido en los últimos días y bueno vamos vamos con más información vamos con más con más noticias quiero comentarles que se está acercando la primera tormenta invernal al país la primera tormenta invernal de la temporada en todo el país y sabe que esto va a afectar al estado de Sonora y no va a ser cualquier afectación la primera tormenta invernal de la temporada va a dejar aquí en el estado de Sonora nevadas escúchelo bien nevadas fuertes lluvias rachas de viento y los termómetros se van a colocar por debajo de los cero grados en varias localidades si usted vive al norte o al oriente de nuestra entidad hay que extremar precauciones porque las temperaturas serán básicamente congelantes y retomamos comunicación retomamos comunicación continuamos con el análisis de los temas que para ustedes son de interés y me acompañan de nueva cuenta mi compañero Rigo Gutiérrez y le damos la bienvenida al periodista Arón Araiza un periodista pues bastante ya dedicado y especializado en los temas legislativos Arón te saludamos con mucho gusto muy buenas tardes ¿cómo estás? Rigo, Tony gusto saludarlos buenas tardes de coincidir con ustedes en esta pues muy gustoso estar con ustedes en esta mesa de plática Sí, Arón pues básicamente te invitamos porque eres de los periodistas que actualmente más dedicados están en la cobertura legislativa sabemos que pues entiendes perfectamente las entrañas del poder del poder legislativo y hoy hay un hecho que es fundamental trascendental digamos para la vida pública que es la entrega de la propuesta de paquete económico Arón primero que nada explícanos por favor Arón en qué consiste este presupuesto y por qué es importante hablar de este tema Arón del presupuesto para el próximo año Bueno, sin duda Tony Rigo pues la la entrega de esta propuesta del paquete económico pues es algo que se tiene que hacer cada año ¿no? y la Secretaría de Hacienda tiene hasta el 15 de noviembre lo establece la ley orgánica de entregarlo a la Comisión de Hacienda y al presidente de la mesa directiva en este año pues bueno yo creo considero que pues al tener una cámara en este caso la mayoría de representantes que son de Morena y aliados sumando que es un gobierno emanado de Morena pues no va a haber tanta discusión ¿no? y creo que lo miramos también en la legislatura pasada en la legislatura pasada donde pues había una oposición tanto nula podríamos decirlo ahí en el Congreso del Estado pero lo interesante de este de esta propuesta de del presupuesto del paquete económico para el Sonora del 2024 es la contratación de una nueva deuda la cual no se había mencionado anteriormente y que bueno hasta hoy se entregó al Congreso pues se acaba de mencionar de que bueno van mil quinientos millones de pesos de deuda más que vamos a adquirir ok y también se menciona un incremento del siete por ciento en comparación al año pasado que pues sería básicamente la 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 inflación ¿no? si son del año pasado podemos recordar que fueron arriba de ochenta y dos mil millones de pesos este año el paquete económico asciende a los ochenta y ocho millones de pesos es algo natural en cuanto a la a que crezca el monto por la por la inflación o el índice inflacionario aquí lo interesante como reitero es esta contratación de deuda la cual se había mencionado pues bueno pues es a largo plazo no se establece todavía necesitaría analizarse por completo cuánto tiempo ahora para pagarse este crédito así es Rigo ¿cómo ves este tema de la de la contratación de deuda que se ha mencionado de manera de manera breve de manera ligera pero pues es es prácticamente un hecho y mira bueno yo creo que también coincido en esto que que comenta Aarón pues la discusión por lo regular se se habla de una discusión de aprobación del presupuesto no va a haber discusión desde luego en este en esta sesión para para aprobar el presupuesto va a salir va a salir fácil ahí la tiene fácil el gobernador y la cuestión de la deuda si si debe de ser preocupante sobre todo porque si recuerdan el año pasado también se había hablado de una deuda a corto plazo que era la que se había le había solicitado el gobernador al congreso eran algo así como cuatro mil millones de pesos los que se había solicitado y y y pues bueno de poco de poquito en poquito se va sumando esto de de la de la deuda la cuestión aquí también Aaron Tony es que cuando uno por lo menos todavía el presupuesto este no no lo hemos analizado aquí en primera plana pero el el presupuesto con el que ahorita está operando el estado el dos mil veinticuatro nuestro compañero Gerardo Moreno recuerdo había hecho un análisis de 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 cómo se componía este presupuesto y en el lugar número seis si ustedes hacen un top diez de de las dependencias a las que más dependencias u organismos a los que más se les se les dedica presupuesto del pastel del presupuesto el lugar número seis de los que más se le dedica presupuesto es a la deuda este año aquí tengo el dato son cinco cinco mil novecientos diez millones de pesos lo que se le está dedicando a cubrir esta esta deuda es la posición número seis es decir tenemos todavía un estado que sigue que sigue pagando mucho por deuda y que pues el dato este les digo debe de preocuparnos porque todavía está pidiendo más deuda entonces en este discurso que se había hecho de la cuarta transformación donde se suponía que no se iba endeudar más al estado pues le están echando más carga todavía a este costal de la deuda y ahí es donde donde debe de preocuparnos o por lo menos encender las luces de alerta bien ahora me gustaría también que nos platicaras un poquito qué es lo que falta en el proceso para que se apruebe el presupuesto a manera de poner en contexto el auditorio que no está muy familiarizado a lo mejor con los temas legislativos los representantes del gobierno del estado entregan el documento con su propuesta y luego qué procede aaron bueno en teoría lo que debería pasar es que los legisladores pues bueno adecúen este presupuesto a las diferentes necesidades ya que cada cada dependencia cada tema pues va a ejercer un presupuesto diferente seguridad tanto dinero desarrollo social tanto salud tanto entonces aquí los legisladores lo que tienen que hacer es hacer modificaciones de acuerdo a lo que ellos consideren a lo que se debe priorizar que bueno que sin duda en este presupuesto se le va a tener que asignar recursos extraordinarios a lo que es el tema hídrico ante la la grave grave problema de sequía que tenemos en la entidad y que por lo menos pues se dice que por lo menos para Hermosillo son solamente seis meses de agua lo que queda pero ahí tendrían que mover tendrían que mover y adicionar y componer diferentes temas el detalle es al tener un o la realidad que al tener un congreso donde la mayoría es del mismo partido del gobierno en turno es que a lo mejor no le mueven ni un punto ni una cor bien que eso sería lo más cercano así es bueno Tony Arona es que es que ha sido la constante esa de que las propuestas que mandan desde ahí de palacio cuando llegan al congreso no se les mueve ni una coma pues es que a lo mejor están muy bien elaboradas las propuestas Rigo yo creo que estén mal elaboradas simplemente oye sabes que tienes que moverle un poquito a ciertos temas y vamos a conseguir Rigo y yo en eso pues sí pues sí mira revisando ahí lo que se ha tenido de presupuestos en este gobierno los primeros lugares los que ocupan primer lugar y que muy seguramente así va a ser en esto es Secretaría de Educación y Cultura ese es el primer lugar por la cuestión de las becas pues ahí recordemos están los programas de becas están todos estos programas de becas también desarrollo municipal que es para los municipios el ISTEZON también está en los primeros lugares la Secretaría de Salud también y organismos autónomos que son de los primeros lugares que tienen presupuestos y esto de los programas los programas de becas pues ya ya está más que cantado que el gobierno ha sido una política del gobierno de su durazo el otorgar o proporcionar estas becas pues a todos los estudiantes ahí sin distinción y la cuestión esta del agua que es que es interesante porque porque bueno además de la evidente crisis de agua que tenemos en la entidad un sector que también ha sido muy castigado y lo hemos visto es el de la agricultura la Secretaría de Agricultura en el presupuesto este se le hizo una disminución del presupuesto vamos a ver ahora cuando lo analicemos a ver cómo le va a la Secretaría de Agricultura porque pues bueno obviamente han sido también de los de los más afectados con esta situación de la crisis del agua así es bueno compañeros algún mensaje para completar esta mesa de análisis algún comentario final Aarón que nos puedas que nos quieras compartir aquí sería importante llamar a la participación ciudadana lo bueno es que ya tenemos acceso al presupuesto una vez que llegue al Congreso el Estado tiene tres días para publicarlo en sus en sus plataformas digitales para la consulta ciudadana sería bueno que la propia ciudadanía viera por sí sola dónde van a dónde van los los impuestos que ellos mismos pagan dónde se ejecutan los recursos a los que a los programas que pues tienen mayor impacto en este caso así es bien Aarón pues te agradecemos muchísimo tu participación en esta mesa de análisis esperemos que que no sea la última vez nos vamos a estar muy encantados de recibirte en otra ocasión y que tengas un excelente fin de semana Aarón Araiza bueno gracias a ti por la invitación y por supuesto participar con alguien con tanto conocimiento como el Rigo también a quien aprecio mucho y bueno ojalá pronto podamos conseguir en algunas otras mesas así es muy bien pues ahí está Aarón Araiza periodista muy especializado en los temas legislativos hasta luego Aarón ahí está bueno ahí está es la participación de Aarón Araiza ahí se nos quitó de la pantalla Rigo Gutiérrez vamos a ver si recuperamos la imagen por lo pronto aquí a mis compañeros de producción les he enviado un video por aquí tenemos un video que les queremos mostrar que fueron las primeras declaraciones del secretario de Hacienda luego de presentar esta propuesta de paquete económico para el próximo año vamos a ver si en cuanto lo tengamos disponible lo podemos pasar para que pues escuche usted de primera voz las declaraciones de Carlos Herrera Carlos Hernández él es el secretario de Hacienda el titular de la Secretaría de Hacienda quien acompañó este día a Adolfo Salazar llegaron a la presidencia del Congreso entregaron este documento y pues ahora le toca a los diputados analizarlo discutirlo y después de aprobarse publicarlo para que entre en vigor vamos a ver si tenemos ahí está las declaraciones del secretario de Hacienda adelante es poco más de 88 mil millones de pesos es la cantidad que tenemos pues evidentemente como lo comentó el secretario privilegiamos los programas sociales continuamos con el presupuesto social más grande de la historia por ejemplo el programa de becas crece 90 millones respecto al año pasado hay un incremento importante en el subsidio que damos al transporte estamos priorizando también la obra en infraestructura hidráulica por un monto superior a los 400 millones de pesos crece el monto de inversión de verdad que las prioridades siguen continuando con la línea con la que se empezó esta administración en priorizar los temas sociales ¿se contempla el monto de crédito o el monto de impuestos? pues en términos de crédito evidentemente tenemos contemplado un endeudamiento de 1500 millones de pesos en largo plazo pero es muy importante aclarar que a pesar de este endeudamiento seguimos cumpliendo lo que prometió el gobernador en su campaña de entregar al menos la misma deuda con la que recibió esos 1500 millones de pesos todavía están abajo respecto a lo que se ha venido pagando en estos tres años de la administración ¿para qué sería el crédito? por normatividad la totalidad del crédito tendría que ser utilizado en infraestructura productiva hay alrededor de más allá de 400 obras específicamente financiadas con el crédito y de manera particular también estamos pensando que vamos a comprar camiones eléctricos con ese momento muy bien gracias 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 bueno pues si tiene usted ahí está este tema es ahora sí que la cobertura completa de la entrega del presupuesto para el próximo año la próxima semana le vamos a tener desde luego avances lo vamos a estar revisando vamos a hacer un análisis minucioso sobre cada partida le vamos a estar mostrando las actualizaciones así que pendiente de todas las plataformas de TVD primera plana particularmente del noticiero del maestro Francisco Javier Ruiz Quirín y por mi parte ha sido todo yo les quiero agradecer bastante la sintonía quiero agradecerle especialmente al equipo del seminario primera plana a Juan y a Jorge nuestro equipo de producción que son quienes hacen posible que este programa salga al aire a todo el equipo del seminario a nuestro compañero Rigo Gutiérrez a nuestros colaboradores y al maestro Ruiz Quirín que nos permite estar aquí cada semana yo soy Antonio López Moreno nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes buen fin de semana buen provecho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!